Miren, miren las cosas que hay acá. Esto es increíble. Vamos a mostrar tres cosas hechas con las tres marcas líderes de bloques que hay. Hay algunas argentinas, hay algunas que son de afuera. Vamos a comenzar con esta. Perdón, no te quiero tapar. No, no, por favor. Estas en particular están hechas con bloques argentinos. Exactamente. Muy bueno. Y tienen una curiosidad, esto lo hizo el amigo Sebastián Ibáñez, que son una clase de bloques que una vez que se encastran es difícil, no es difícil, previene que se salgan accidentalmente. Es decir, en la puntita del bloque... Evite. No, por qué es. En la puntita del bloque. La punta del bloque tiene, digamos, una resistencia que lo hace específico para construir estas creaciones tan grandes. Que es una de las grandes mentiras. Exactamente. Entonces, fíjense. Hago así. Tiene, por ejemplo, este pingüino, es el querido Tux, es la mascota de todos los Linuxeros. Yo me pregunto si Noelia, que es mucho más joven que nosotros, conoce a este personaje ¿Quién es este personaje? Por supuesto, este es Alf, chicos. Muy bien. Por favor. No sé si las Believers que nos ven muchos saben quién es. ¿De dónde es Alf? ¿Qué país? De Melba. Es un planeta, no es un país. ¿Quién comía Alf? Gatos. Le mando un abrazo a mi amigo también. Y a ver, este, no sé si lo conocés. Ese, pero ese es el perro... No, no, ese es Nupi. ¿Quién es Nupi? No, no, no. Ese es el perro de un personaje. Dejame pensarlo. ¿De quién? De Pichichos. De Pichichos. No. ¿De quién era el perro Pichichos? De Hichitus. De Hichitus. Che, qué bien. Pichichos. Es un trabajo infernal. Esto no está pegado. A ver, esto no está pegado. Ahí está. Estos son los queridos Caros y Narizota. A ver, ustedes ven esto, dicen, ¿cuál es la parte tecnológica de esto? Como siempre decimos, es un programa dedicado a la cultura geek, a la cultura digital. Y sabemos que hay un montón de gente que nos mira esto. Hay muchísimas comunidades, además, en blogs. Tal cual. Total foros. Tengo una pregunta. Esto es una creación, digamos. Yo no es que me compro una caja donde viene esto desarmado y lo armo. No, no. En este caso son... Este muchacho, Sebastián, compró bloques y bloques y bloques y va creando a partir de lo que... Lo va dibujando, él me contó. Y lo hace con un programa de computadora, de graficación. No, no. Sin ningún programa. A lo macho. Lo hace Solita. Ay, se la boca. Star Wars. Muy lindo este Tom Cooper. No solo eso, sino que ninguno está pegado. Por eso te pedimos un poquito de... Claro. Te pedimos, no, que no lo toques. Porque nada de esto está pegado. Es real. Es que yo lo levanté hoy. ¡No! 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 Pobre Guismo, ¿no? Van a robar cabezas. A ver, los más jóvenes, si le pongo agua a este, ¿qué pasa? No, se reproducen. Se reproducen, muy bien. Es un gremio. Así me gusta que participen, decían los profesores. Ah, mirá, un cuadro. Este es un cuadro que hizo este flaco del Mortal Kombat. Cuidado. Mirá, mirá, eh. ¡Tarán! Muy bueno. Todo esto sin computadora. Están locos de remate. Todo a mano. Están re piruchitos. Nos contó que, por ejemplo, este Wall-E, que destruyó a Noelia hace un ratito... Este Wall-E es una pieza de colección. Para mí hay que venderlo a una casa de subasta como el Wall-E que rompió a Noelia al aire. Esto le llevó dos semanas de trabajo. Dos semanas de trabajo. Noelia lo destruyó en minutos. Pará, mirá, se mueve. Guarda, Noelia. De los creadores de trajimos un papercraft así y le hicimos pelota. No, que nadie le va a querer traer nada. Nadie le va a querer traer más nada a este programa. Pero es gracioso porque traen computadoras, todas las cosas carísimas, se las devolvemos perfectas. Traen las cosas que le hicieron ellos con sus manos, se las destrozamos. Se las destrozamos. Bueno, este Wall-E está perfecto, techo escala. Guarda, guarda, chico. No toquen tanto, no toquen tanto. Se mueve todo. Muy bueno. Es muy movilante. Tenemos nuestra amiga Mafalda, también hecha muy linda, mirá. Me copa. ¿No me regalás uno? Mirá, no sé, creo que le lleva un poco de tiempo para dártelo, pero podés verlo. Mafalda me copa, ¿eh? Es impres... Además, cuando lo ves en vivo es medio loco porque es medio 3D, son imágenes que lo vas viendo. Porque, a ver, yo le preguntaba eso, le digo, ¿y vos tenés en algún lado el modelo 3D? Porque, a ver, me dice, no, yo tengo el dibujo y empiezo a imaginarme cómo sería, viendo el dibujito animado, lo pausa. Es un trabajo realmente... Es un genio. ...muy largo. Días y días. Y mucha gente... Además, ¿dónde lo guardás? Porque en tu habitación se te va juntando. Yo le dije, él lo va guardando como en cajas. Claro. Igual le parece que en la familia están tan contentos con tantos muñequitos. Yo creo que sí. Hay algunos que tienen... Está muy bien porque... ¡No! ¡No!